En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos del Señor la dulce y eficaz intercesión de María Santísima. Ella que fue el corazón palpitante del amor de Dios en el hogar de Nazaret, así como cada mamá lo es en cada hogar. Bendita sea María Santísima, bendita la Virgen de Nazaret, y que ella alcance para nosotros esas gracias que necesitamos para renovar nuestra vida de familia. El Papa San Pablo VI decía que cada hogar estaba llamado a ser iglesia doméstica. Una escuela de fe, un hospital de amor, un camino de servicio, pero sobre todo, lugar de encuentro, lugar donde se aprende a encontrarse con Dios y a servir a los hermanos. Pensemos lo que eso significa y cuánta falta nos hace, cuánto necesitamos avanzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la familia. La familia es un tema que nunca pierde actualidad. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo está hecho de células, así la sociedad requiere de esa célula fundamental que es la familia. Y eso también significa que si la familia se enferma, la sociedad padece, y es lo que vemos hoy. Si la familia se sana, que es lo que queremos hoy, la sociedad mejora, levanta su nivel. No vamos a hacer en esta ocasión un largo análisis sobre por qué la familia se encuentra en esa condición. Otras predicaciones que ustedes pueden ver, por ejemplo en mi canal, que ya saben que está al servicio de todos, mi canal de YouTube, se llama Fray Nelson, así en una sola palabra. En ese lugar y en muchos otros, ustedes pueden encontrar buenos diagnósticos sobre qué ha pasado con la familia. En esta ocasión, vamos a tomar un enfoque bastante práctico. Es decir, vamos a dividir esta predicación en tres puntos. El primero lo llamamos el punto de partida, que es el que nos va a servir para comprender por qué en estos momentos se hace tan aguda la situación en la familia. Primero punto de partida. Segundo, vamos a presentar algunos errores que son frecuentes, lamentablemente. Errores frecuentes. Porque a veces, incluso con buena intención, cometemos errores. Y cuando se trata de la familia, esos errores suelen tener consecuencias a largo plazo. Mi propósito cuando hacemos esta presentación de los errores no es que usted se encierre en una culpabilidad. Algunas veces encuentro en mis videos, es decir, en los comentarios que la gente hace a los videos, dicen, ah, si yo hubiera escuchado esto hace tiempo. Incluso una vez una señora escribió, ese mensaje llega demasiado tarde para mí. Yo no quiero que te sientas así. Siempre, siempre hay algo que podemos hacer. Y si lo podemos hacer, lo debemos hacer. Por eso la tercera parte, la hemos llamado factores que ayudan. es la parte que podemos llamar más práctica. Y el propósito, por supuesto, es tener una orientación hacia lo que sí se puede hacer. Como dice un refrán, no se trata de llorar sobre la leche derramada. Se trata de construir hacia el futuro. Entonces, la predicación tendrá tres partes. Un punto de partida que nos ubica. Luego, revisamos algunos errores frecuentes que tal vez hemos cometido, que tal vez estamos cometiendo. Es posible también que algunas personas que escuchen esta predicación están en el proceso de formar sus hogares. Y creo que especialmente a ellos les puede servir mucho este tema de los errores. Y por último, nuestra tercera parte la hemos llamado factores que ayudan. Cosas que podemos hacer. Esta pandemia, podemos decir que ha sido como una especie de lupa. Conoces las lupas, ¿no? Los lentes de aumento. Algunas personas dicen ¿Por qué han aparecido tantas cosas en estos meses? Y la imagen que viene a mi mente es la de una lupa. La lupa me muestra lo que estaba ahí, pero yo no lo veía. Me permite ver con mayor claridad cosas que yo no había querido ver o no había podido ver. Podemos decir que en la medida en que hemos estado restringidos de muchas formas, restringidos espacialmente por tanta cuarentena, restringidos emocionalmente, porque cualquier cosa que afecte a un miembro de la familia inmediatamente repercute en nosotros, restringidos en nuestro descanso y en nuestra capacidad de encuentro. Todas esas restricciones hacen presión y hacen que muchas cosas que no veíamos o no habíamos querido ver aparezcan con total claridad. Por eso, quizás a alguna persona le suene raro lo que voy a decir, pero yo soy de la idea. No sé si soy muy ingenuo. Yo soy de la idea de que al final, al final, vamos a terminar agradeciendo. Este tiempo tan difícil vamos a terminar agradeciéndolo. No soy el primero que hace la comparación con el pueblo de Israel en el desierto. Ese pueblo que avanzaba en medio de dificultad, en medio de incertidumbre, atacados por el hambre, por la sed, por las serpientes, por las enfermedades. Pero fíjate como luego el profeta Oseas dice dice el profeta que yo la llevaré al desierto refiriéndose al pueblo yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. es decir ese desierto es el lugar del amor y yo tengo la esperanza de que todas las dificultades que hayamos podido encontrar sin embargo cuando las recordemos después digamos fue un tiempo de amor fue un tiempo de bendición pero por supuesto eso no sucederá automáticamente necesitamos de la oración de la unción de Dios y necesitamos ponernos en la tarea para eso estamos haciendo este retiro y para eso mis hermanos tenemos este tema sin más introducción entremos en el punto de partida llamamos punto de partida a nuestra ubicación mental y emocional sobre lo que suele suceder en los hogares en estas épocas no solamente refiriéndonos a la pandemia sino refiriéndonos al ambiente cultural en el que todos estamos nuestro punto de partida tiene algunos pensamientos claves algunas ideas claves que te pueden iluminar como de costumbre sugiero si te es posible toma nota te puede servir entonces punto de partida primer punto primera afirmación clave no hay fórmulas automáticas no hay recetas para la familia empezamos por ese acto de sobriedad y de humildad no hay recetas para la familia es bueno tenerlo en cuenta bueno tenerlo en cuenta sobre todo para que no te castigues más más de lo debido quizás hay que castigarse un poco si uno ha cometido errores pero que no te castigues más de lo debido que quiere decir quiere decir que si no hay una receta de algún modo todas las familias están aprendiendo y siempre estaremos aprendiendo entonces no te no te castigues tan duro equivocarse muchas veces sin mala intención es parte del camino no existe una fórmula única y perfecta es necesario tener un poco de misericordia en primer lugar con nosotros mismos y aquí por supuesto hablo ante todo a los papás y las mamás ten misericordia contigo mismo no existe un manual perfecto de crianza de los hijos un manual que te permita un hogar sin ninguna pelea sin ninguna discusión sin que nadie levante la voz sin que nadie pelee con nadie sin que nadie insulte a nadie ese manual perfecto no existe por eso tenemos que ser humildes y declararnos todos aprendices pero también tenemos que ser misericordiosos precisamente porque todos somos aprendices segundo segundo elemento en este punto de partida cuando llega la juventud cuando llega la adolescencia cada persona se ve en la necesidad de construir su propia personalidad construir su propia ruta lo propio del niño sobre todo el niño pequeño es seguir la ruta que le marcan lo vemos por ejemplo en los parques o en los supermercados el niño va con el papá con la mamá va de la mano donde me lleven ahí voy pero que aburrido que repetitivo que poco creativo sería el mundo si siempre fuéramos así yo sé que algunos papás y algunas mamás añoran ese tiempo ay cuando eran pequeñitos yo me acuerdo mi mamá ya falleció ella hace 10 años me acuerdo mi mamá que decía ese refrán que ustedes lo deben haber escuchado también hijos pequeños problemas pequeños hijos grandes problemas grandes con bastante frecuencia los papás pueden sentirse tentados de añoranza o nostalgia recordando esa época en que a un hijo se le gobernaba tal vez estoy exagerando y caricaturizando ¿no? en que a un hijo se le gobernaba con una mirada Javier Roxana levantar un poquito la voz poner una mirada dura y ya el niño obedecía pero resulta pero resulta que el mundo sería terriblemente aburrido repetitivo falto de iniciativa y de creatividad si no surgiera esa chispa nueva que hace que tu hijo no sea una fotocopia tuya que hace que tu hija no sea la prolongación tuya con bastante frecuencia papás y mamás buscan como prolongar su propio ser en ese hijo en esa hija a veces tratando de que ese hijo tenga los éxitos que la persona no tuvo y por supuesto los papás sienten es por el bien de él o de ella pero resulta que ese hijo esa hija tiene adentro una chispa un llamado una inquietud que no es exactamente la tuya por eso debemos considerar natural un cierto grado de rebeldía y de independencia claro es el principio de nuestra charla no no te me afanes hay que hacer muchas aclaraciones pero lo que quiero decir es que no debemos confundirnos ni quedarnos perplejos si se presentan estos brotes podríamos decir que está dentro del orden natural de las cosas que los hijos busquen una cierta independencia y la independencia va a significar que no les va a gustar todo lo que a ti te guste no van a querer todo lo que tú querías a veces esa rebeldía es agresiva y esa parte hay que tratarla ya llegaremos allá a veces a veces esa rebeldía es silenciosa en forma de un aislamiento eso tampoco nos gusta y a veces esa rebeldía es una huida perpetua de la realidad familiar y eso tampoco nos gusta pero es natural que haya una cierta rebeldía es natural que aparezcan los gustos propios y las opciones propias de los hijos claro para un papá que durante años y años se ha acostumbrado a ver a su hija o a su hijo marchar al ritmo que definía el papá es muy difícil esto pero repito un cierto grado de autonomía y de rebeldía es una señal de que está creciendo ese hijo así como es natural que su cuerpo se vuelva más grande más fuerte en muchas ocasiones un cuerpo bello así también es natural que se presente esa rebeldía pero hay que evitar ese triángulo nefasto tomaste nota del triángulo el triángulo nefasto cuál es agresividad aislamiento huida entonces el arte esto nos ayuda mucho esto nos sitúa mucho porque el arte de un papá o de una mamá sobre todo con hijos adolescentes no es como corto la rebeldía como controlo a mi hijo como lo devuelvo a la obediencia serena que tenía de niño ese no es el objetivo el objetivo es cómo puedo ayudar a que él crezca en su propia ruta pero sin caer en el triángulo nefasto cuál es el triángulo nefasto ya cada uno tiene que saber agresividad aislamiento huida ese es el triángulo nefasto entonces la sabiduría de un buen papá la sabiduría de una buena mamá está en eso cómo puedo ayudar a que él sea él a que ella sea ella pero sin que eso implique caer en el triángulo nefasto tiene que mantenerse alejado de esos tres puntos y eso es lo que define el propósito de esta charla no es nada fácil nada fácil soy muy sincero con ustedes mi vocación fue esta y se le agradezco a Dios me parece bello por bondad del Señor ser sacerdote ser misionero ser predicador todo eso yo lo agradezco al Señor sé que mi vocación a veces es difícil pero yo soy también consciente de que no es menos difícil la vocación de un papá cristiano católico de una mamá cristiana católica porque fíjate se trata de no de controlar ya dije no de mutilar el crecimiento del hijo de favorecer al contrario que si crezca pero 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 evitando los daños del triángulo nefasto esa es la idea bueno con esa claridad tenemos que enfrentar algunas dificultades por lo menos plantearlas y esto precisamente es lo que hace tan dura la vida la vida de papás y mamás planteo dificultades tu voz es una voz entre muchas voces tú le hablas a tu hija pero las amigas también le hablan los compañeros del colegio de la universidad también le hablan los vecinos también le hablan la televisión internet la radio la música la cantante de moda también le habla son muchas voces y en esa multiplicación de voces que es una auténtica cacofonía en ese desastre de voces se hace mucho más dura esa etapa de crecimiento para ellos y se hace mucho más difícil la labor de los papás hay que tenerlo en cuenta se llama punto de partida estamos todavía en esta primera sección otro elemento contrario la cultura actual tiende sistemáticamente a quitarle autoridad a los papás sistemáticamente a quitarle autoridad a los papás gravísimo eso ¿cómo se nota eso? en países como Australia Canadá Estados Unidos países donde he podido servir los papás pronto desarrollan un miedo terrible a la policía ¿en qué sentido lo digo? tal vez exagero un poco pero es que hay tantos lugares tantos espacios donde les enseñan a los hijos a que llamen a la policía a que denuncien a los papás a que es terrible pero es parte de una estrategia una estrategia que pertenece al nuevo orden mundial busque usted en internet pero tendrán que hacer videos serios este servidor tiene algunas exposiciones sobre eso por ejemplo busque usted nuevo orden mundial encontrará cosas interesantes y una de las políticas una de las líneas de acción del nuevo orden mundial es quitarle autoridad a los papás ¿para qué? para que esas nuevas generaciones se apeguen a dos cosas al estado y al mercado a la lógica del mercado es decir para controlar la mente la billetera y el futuro de las nuevas generaciones un requisito es desconectarlos lo más pronto posible de los papás que los papás aparezcan prácticamente como enemigos ejemplo muy típico de lo que estoy diciendo encontramos en las declaraciones que hace pocos meses daba una ministra en España oponiéndose ella a que los papás intervinieran en la educación de los hijos en el colegio ustedes saben que un lugar de frecuente corrupción de la mente de los niños y niñas son los colegios en muchos sitios sobre todo colegios públicos y hay muchas ocasiones en que no hay otra opción sino enviarlo a colegio público pero sabes lo que pasa ¿no? sabes lo que pasa en el colegio público y en otros también pues que a veces las directivas organizan un espectáculo con una tengo que decir el femenino aunque es un hombre el que hace ese papelón una drag queen drag queen que va a contar historias y va a recrear a niños y niñas a veces en edad preescolar son hombres maquillados estrafalariamente de mujeres esto sucede en muchos lugares cuando un espectáculo de esos que muchos consideramos espectáculo grotesco va a suceder en la escuela lo mínimo que pide uno es que los papás tengan el derecho de estar informados y el derecho también de decir yo no quiero que mi hijo asista a eso pues bien esta ministra española decía no los papás no son dueños de los hijos pero se cayó la segunda parte que era la lógica consecuencia de lo que ella estaba exponiendo los papás no son dueños de los hijos los dueños de los hijos somos nosotros el estado vivimos en un tiempo muy duro y yo les invito por supuesto no es el objetivo de este retiro yo les invito a que se documenten sobre esos temas como el nuevo orden mundial otro efecto muy serio de esto que debemos efecto no sino otro punto que debemos ver en nuestro punto de partida es la barrera cultural generacional e idiomática en muchos países he podido ver esto he tenido ocasión de ofrecer la predicación en Inglaterra en Irlanda y ya dije en Canadá Estados Unidos Australia y menciono estos países porque son países en donde no se habla español el tema del idioma es más complejo de lo que parece he visto unos cuadros que me impactan mucho y me dan mucha tristeza he visto muchachos que en casa solamente hablan inglés y hablan un inglés lleno de modismos lleno de slang como dicen con el propósito expreso de ser muy poco entendidos por los papás claro estos chicos han aprendido el idioma inglés en su niñez lo hablan perfectamente fluyen vuelan en el idioma inglés mientras tanto los papás han aprendido estoy hablando de muchos papás no es la historia de todos muchos papás han aprendido lo que han podido en el trabajo asistiendo algunas clases en una escuela de inglés algo por allá en un curso que organizaron en una parroquia su inglés no es tan fluido no es tan bonito se les nota inmediatamente que son de otra parte que son inmigrantes que son hispanos entonces los hijos se avergüenzan de los papás y a veces ven en su lengua materna o la lengua de donde vienen los papás ven esa lengua como un signo de humillación porque no quieren ser ciudadanos de segunda categoría ciertas actitudes de los gobiernos favorecen ese desprecio a las raíces hispanas y esto sucede del lado de la derecha y de la izquierda en un país como Estados Unidos sucede del lado republicano y del lado demócrata así por ejemplo vemos algunas declaraciones y algunas actitudes tan duras tan humillantes tan crueles con la población migrante tan llenas de desprecio eso ha sucedido yo admito cosas buenas muy buenas que ha podido hacer este presidente especialmente sus opciones providas son muy interesantes pero no podemos negar el dolor que se siente con el maltrato al hispano con la manera de presentar casi como una amenaza al migrante como si fuera un criminal ese lenguaje hace que muchos adolescentes sientan que hablar español significa automáticamente ponerse en una situación de inferioridad en mi familia varios de mis parientes han ido a los Estados Unidos han migrado a los Estados Unidos en distintas condiciones algunos con más dificultad que otros y es impresionante contarles que algunos de mis parientes que llegaron a Estados Unidos siendo niños prefirieron literalmente olvidar el español tanto que tenemos el caso de un pariente mío que de muchacho de adolescente hizo todo lo posible por olvidar el español luego estudió la carrera de derecho y ya cuando era un abogado lawyer se dio cuenta que ganaría mucho mejor dinero si tenía dos idiomas y habiendo tenido español en su infancia pero habiéndolo perdido en su adolescencia tuvo que meterse a clases de español por lo menos un año para poder comunicarse bien es una historia significativa entonces fíjate que del lado republicano hay estas actitudes de desprecio hacia lo hispano durante mucho tiempo los demócratas se presentaron como protectores del hispano por la cuestión migratoria la reforma migratoria y todos esos temas tan delicados tan difíciles pero fíjate como en estas últimas protestas que empezaron por un tema racial todos sabemos de que estoy hablando fíjate que en estas últimas protestas se ataca todo lo hispano parece y eso es liderado en gran parte por demócratas a derribar a quemar a destruir estatuas de Cristóbal Colón han atacado han atacado en California y destruido estatuas de San Junípero Serra aquel franciscano misionero bendito hombre de Dios bendito hombre de Dios que se entregó completamente a la evangelización de los más pobres de los indígenas con una caridad incomparable fundador de misiones trabajador incansable en favor de los pobres y por qué derriban y destruyen los demócratas esas estatuas esas imágenes de Junípero Serra ¿por qué? porque es español por eso te digo que este tema no es sólo de demócratas o de republicanos hablando de los Estados Unidos volvamos a nuestro tema y cerremos esta primera parte nuestro punto de partida ser papá es muy difícil es muy difícil en este tiempo es mucho más difícil y los factores que están en contra son que hay muchas voces que el nuevo orden mundial mete sus puercas narices en todas partes y quiere quitarle autoridad a los papás como sea y mantenerlos asustados acomplejados y alejados y en tercer lugar que hay unas brechas lingüísticas y culturales muy fuertes ese punto de partida no es demasiado esperanzador bueno pero tengo todavía que mencionar algunos errores pasemos a la segunda parte errores que se cometen con alguna frecuencia vamos a mencionar cinco errores que son frecuentes aunque estas palabras seguramente se comprenden un poco mejor en el contexto de los Estados Unidos de América y soy consciente que se están conectando también y verán este mensaje personas de otros ambientes y latitudes quiero contarles que cada vez más la globalización hace que los mismos problemas se vean en todas partes empecemos errores frecuentes ya tenemos el punto de partida que es bien complejo ahora vamos con los errores errores frecuentes primero exceso de dedicación al trabajo incluso cuando se piensa que trabajar tanto es indispensable para el mismo bien de los hijos impresionante vamos a tratar de explicar esto yo sé que es un drama porque el dinero se necesita yo sé que hay personas que tienen dos trabajos y ven sus horas de descanso disminuidas al mínimo yo sé que hay muchas familias en las que trabajan papá y mamá y apenas van creciendo los hijos ya se les empieza a pedir ayuda también colabora por favor estoy consciente de eso yo solo pido por favor solo pido discernimiento piénsalo bien por favor piénsalo bien yo me acuerdo una misión que tuve en el estado de New Jersey y una señora me comentaba de las terribles situaciones que estaba viviendo ahora no recuerdo si era con una hija o un hijo pero era algo grave y entonces le pregunto que asesoría ha recibido usted quien le está ayudando yo era un misionero en ese momento estaba de paso y ella me dice pues ese es el problema precisamente que casi no me alcanza el dinero y he tenido que pagarle citas particulares de psicología entonces ahí es donde yo digo hay que pedirle a Dios mucha mucha sabiduría mucha sabiduría porque fíjate lo que estoy diciendo yo creo que tú ya me lo entendiste a veces se deja a los hijos solos por hacer mucho dinero y luego ese dinero se va en el doctor que tiene que atender a esos hijos que se quedaron solos eso pasa eso pasa yo no tengo una receta lo dije desde el principio no tengo una receta solo te pido por favor ora clámale al señor sabiduría hablen entre ustedes con mucha sinceridad especialmente papá y mamá hablen con mucha sinceridad hablen con mucha humildad el tiempo que ustedes puedan estar en el hogar de un modo real no solamente que se yo viendo la televisión o llevando trabajo para la casa el tiempo que ustedes puedan estar el tiempo significativo y de calidad que puedan estar en casa es tiempo ganado completamente completamente ganado piénsenlo entonces a veces un error es ese tengo que trabajar tengo que trabajar mucho te lo creo pero examina muy bien el tema de tus gastos examina muy bien aquí en Colombia pasan cosas interesantes a veces a veces la gente que tiene más necesidades económicas también tiene unas escalas de prioridad un poco extrañas lo digo porque lo hemos observado varios sacerdotes me refiero a estas personas que consideran que tienen que ganar mucho dinero pero luego miras en que gastan el dinero televisor de última generación que vale muchísimo dinero y que además no lo puedes pagar no tienes todo ese dinero junto estamos hablando de una familia pobre entonces que hace la gente lo que financieramente menos se recomienda crédito yo tengo un amigo que estudió alguna cosa de administración o de economía y él me decía usted sabe que es el crédito padre le digo si claro yo sé uno va pagando a cuotas me dice no no me refiero a eso usted sabe que es el crédito el crédito eso es la decisión de regalarle dinero a los bancos ese es el crédito ahora bien yo sé yo sé que hay cosas que hay que comprarlas a crédito no me tomen por un fanático ni un exagerado yo vengo de una familia que también conoció estrechezas económicas tranquilos pero en esto hay que pedir mucho discernimiento mucha sabiduría porque cuando yo veo una familia necesitada metida en un crédito y el crédito es para pagar por ejemplo como otro caso que conocí ¿se acuerdan de esas patinetas eléctricas que sirven para moverse en la ciudad? hay algunos servicios públicos pero también esas patinetas las venden por supuesto analiza bien si esa compra es la que tienes que hacer analízalo entonces un error que se puede cometer es en la administración del dinero y del tiempo haz bien tus cuentas ahora yo conocí a un muchacho que ahora tiene un buen trabajo pero en una época su familia era muy estrecha y entre las primeras cosas que él hizo cuando ya empezó a ganar su propio dinero fue comprarse un super drone pues no o sea eso no es que sea pecado pero piensa bien en que gastas tu dinero exceso de dedicación al trabajo ese es un error segundo tenemos un problema con los varones hay un problema serio por el lado de los papás y aquí me refiero papás hombres tenemos papás ausentes tenemos papás desorientados tenemos papás que no saben de qué hablar con los hijos tenemos papás tenemos papás que consideran que su único deber es proveer económicamente eso está pasando en todas partes aquí y allá van cambiando las cosas pero sigue siendo un factor demasiado determinante en muchos lugares y qué pasa cuando hay estos papás pues que entonces se delega toda la crianza en la mamá pero es que Dios no puso a los papás para que fueran un ATM un cajero automático el varón tiene dones específicos que son indispensables en la casa y hay mucho varón que no se ha hecho consciente de esto demasiado diría yo hay muchos varones que no son conscientes de estas realidades no las tienen claras y como no las tienen claras no las viven el amor de papá es algo muy importante voy a dar dos ejemplos que los doy siempre refiriéndome a este tema de los papás de los varones voy a dar dos ejemplos primero el amor del papá hacia las hijas esto es irreemplazable tu hija es una mujer en crecimiento tú como papá si le das amor a esa hija y se lo expresas no es solo que tú lo sientas sino que se lo expreses que se lo digas le haces un bien inmenso ¿sabes por qué? porque el amor de un papá es un amor sin deseo estamos hablando por supuesto de las condiciones normales no de gente depravada el amor de un papá es un amor sin deseo y nada le hace tanto bien a una mujer en crecimiento como sentir amor sin deseo ¿sabes por qué? porque la mujer que ha sentido amor sin deseo después detecta cuando le llega algún candidato lleno de deseo pero sin amor en cambio si el papá está ausente esa lección que es una lección existencial y vital esa lección la pierde esta chica y ella se va a confundir y muy posiblemente va a escoger mal entonces un papá le puede hacer un bien inmenso a una hija manifestándole amor cariño abrazo presencia sonrisa apoyo elogio le hace un bien inmenso me decía un psicólogo no hace mucho tiempo lo más frágil que tienen en este momento nuestros jóvenes es la autoestima en autoestima están reprobados sus niveles de autoestima son pésimos y no es culpa de ellos muchas veces entonces que pasa que con mucha probabilidad tu hija no es una reina de belleza y vivimos en un tiempo en el que tener la figura perfecta y el cuerpo perfecto y la piel sin errores así se les ve como errores es un deber de la mujer y resulta que tu hija no tiene la estatura que quisiera ni el cuerpo que quisiera ni el color de piel que quisiera ni el cutis como quisiera y todo ese es un conflicto que tu hija lo lleva por dentro y que hace que su autoestima esté muy baja esa muchacha necesita amor de papá no quito nada del bien que hace el amor de mamá pero hoy permítanme insistir en el amor de papá piensa en un muchacho ¿qué sucede con ese hijo tuyo cuando llega a los 10 11 años de edad por más tardar los 12 te regalo otro más 13 ¿qué sucede cuando tu hijo llega a esas edades? esa es la edad en la que él necesita configurarse con un modelo con un punto de referencia si un chico si un niño estoy hablando de varones si un niño si un varoncito llega a esa edad y el papá no está presente y el papá no manifiesta amistad cercanía alegría confianza ese niño ese adolescente pues queda al cuidado de la mamá por supuesto que la mamá lo ama por supuesto pero ese niño necesita la claridad de visión y el ejemplo nítido de un varón que tendría que ser el papá ese niño puede sentir que quiere a la mamá pero él no quiere ser mamá él quiere ser varón él quiere ser hombre entonces un error muy frecuente es el papá que se vuelve solo proveedor tercero este error yo lo he visto suceder en muchas partes como una especie de contrapeso conoces los péndulos ¿no? como una especie de contrapeso o de irse al otro extremo después de estar mucho tiempo ausente ese papá o incluso esa mamá se va al otro extremo intervenciones agresivas en términos de órdenes mandatos imposición como queriendo en media hora de gritos reemplazar medio año de ausencia me duele decir estas palabras pero eso está pasando y entonces muchas veces estos papás o estas mamás tratan de tener una especie de paciencia 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 pero cuando ya no pueden más entonces explotan de una manera fea que en el fondo los desautoriza y quinto cerremos esta segunda parte de nuestra charla después de pasar por un extremo de ausencia y de otro extremo de agresividad se busca un tercer extremo que sabes cuál es entre comillas comprar el cariño o la aprobación de ese hijo de esa hija y cómo se quiere comprar se quiere comprar ese cariño a base comprar ese cariño a base de cosas materiales como reemplazando con el celular de última generación con la maquinita de juegos llámese playstation o como se llame xbox o como se llame como queriendo reemplazar con eso lo que no se ha hecho son errores muchos de esos errores yo estoy convencido se cometen por debilidad o por ignorancia no hay mala voluntad estoy seguro que no es mala voluntad en la inmensa mayoría de los casos pero son errores que se pagan caros entremos a la última parte factores que ayudan tenemos bastantes recomendaciones lo primero que debo recomendarte y es la fuente de toda autoridad es el testimonio integral de vida cristiana dios es tu gran aliado en esta lucha dios dios es el gran aliado y dios es una palabra es un nombre que ha de calar muy profundo en el corazón de tus hijos pero eso no va a suceder a base de discursos no eso va a suceder fundamentalmente a base de testimonio el testimonio integral de una vida cristiana antes de insistir demasiado en que hay que orar hay que orar hay que orar es necesario que te vean orar que yo me acuerde mi mamá por ejemplo no nos invitaba mucho a orar nosotros íbamos a misa sí y hubo tiempos en que siendo muchachos asistíamos a un grupo de oración de la parroquia pero yo digo casi más por iniciativa nuestra mi mamá con mucha frecuencia se la encontraba a uno en su cuarto orando tenía sus devociones tenía sus rosarios tenía su lectura de los salmos oraba eso le daba una autoridad y una fuerza muy grande entonces hay que orar hay que formarse recuerdas que antes dije que muchos hijos se avergonzaban de los papás así como ellos pueden sentir vergüenza de los papás también pueden sentirse orgullosos de sus papás eso también sucede en una misión por allá en el centro de Estados Unidos me acuerdo la celebración de la Santa Misa y resulta que a mí me correspondía presidir la Santa Misa y cuando estábamos en la sacristía un señor se presenta él estaba ahí con su esposa y creo que dos hijos ¿qué hacía él en la sacristía? me quería hacer una pregunta padre Nelson usted tendría algún inconveniente en que yo diaconara él es diácono permanente de esa diócesis y estaba ahí con su señora esposa y con sus hijitos y ustedes miren el cariño de esos hijos viendo al papá porque ellos sabían que ese papá había tenido que estudiar por las noches su diaconado no sé si fueron cuatro o cinco años fue bastante tiempo de manera que cuando el papá recibió su diaconado esos hijos se sentían orgullosos por eso este punto es importante dale a tus hijos razones para que se sientan orgullosos por ejemplo el diaconado fue algo muy bello ahí ellos necesitan saber que tú también estás caminando que tú no eres simplemente una voz que les habla a ellos sino que tú tienes tu propio camino y te vas superando haz lo posible en otra misión que estuve en el estado de Washington terminó la misión y nos invitaron a todos a una cena de despedida yo no sé cuánta gente se reunió podíamos ser 30 personas una cosa así eso era grandísimo y fue muy bonito ese encuentro porque era muy familiar y era bonito ver a esos papás a esas mamás te voy a contar algo que es aparentemente trivial una señora no me acuerdo si era ecuatoriana colombiana peruana era por aquí esta señora se fijaba en lo que estaban poniendo ahí en el restaurante usted conoce esos restaurantes donde tienen unas pantallas y entonces ahí presentan casi siempre escenas de deportes y el deporte que estaban presentando ahí pues era el fútbol lo que llamamos fútbol americano pero ellos lo llaman simplemente fútbol la señora respondió a mi pregunta porque yo dije así como en voz alta por conversar un poco dije yo nunca he podido entender ese deporte yo no sé qué es lo que hacen mi comentario despertó la respuesta de esta señora una señora que te repito era peruana ecuatoriana o colombiana y aquí eso no se practica el fútbol americano pero ella se había puesto en la tarea de aprender cómo era ese deporte ¿por qué lo hizo? bueno en parte dice ella que le llamaba la atención pero en parte también porque ese fue un testimonio para sus hijos mi mamá se supera resulta que a los hijos les fue gustando mucho el fútbol americano y el sentir que la mamá tenía esa capacidad y se superaba eso les encantaba a ellos entonces tú tienes que ser un testimonio alegre creíble un testimonio de una persona que lucha que se supera yo sé que no es fácil nada es fácil nada que valga la pena se hace sin pena sin dolor sin esfuerzo segundo segunda sugerencia factores que ayudan tengan siempre en casa acuerdos y reglas la palabra acuerdo es muy importante muy importante por algo por ejemplo en inglés hay tantas palabras que se refieren a los acuerdos agreement deal contract y otras palabras entonces acuerdos ese es el lenguaje que hay que manejar con los adolescentes acuerdos significa que nos sentamos y decimos hay que hacer esto que parte vas a hacer tú y cuando la vas a hacer que parte voy a hacer yo y cuando la voy a hacer un buen acuerdo no es una montaña de quejas si tú llamas a tus hijos solamente para decirles que la vida es dura que dura que es la vida y que mal me siento y ustedes no me comprenden y esto es terrible pero bueno mañana ya saben donde tienen que echar toda la ropa yo les volvería a lavar toda la ropa pero me siento muy mal eso es exactamente lo que no sirve en estos casos yo ya conozco casas y casas con gente latina donde tienen esos acuerdos bueno el martes es por decir algo martes el martes es el día del lavado de la ropa y hoy le toca a Ricardo y la semana entrante le toca a Julieta y así sucesivamente acuerdos es decir acostúmbrate a un diálogo sin quejas sin reproches y sin imposiciones ¿cómo es un buen acuerdo? un buen acuerdo es cuando todos nos sentamos para ver un problema y nos sentamos y decimos hay que resolver ese problema porque si hay un problema que hay que resolver y que está allá y nosotros estamos sentados acá la cosa puede funcionar pero si estamos aquí sentados y no hay un problema al que le vamos a hacer frente todos entonces empezamos a mirarnos cada uno como un problema para el otro ¿qué problema con este hijo? no ¿qué problema con esta mamá? ¿qué problema con esta abuela? ¿qué problema con este nieto? celebrar un acuerdo es un acto de madurez no es tan fácil pero hay que llegar a acuerdos en todo menos quejas y más acuerdos tercera recomendación hay que tener ritmos de oración ya lo habíamos dicho en otras de estas charlas un ritmo de oración por ejemplo es bendecir los alimentos me emocionó mucho encontrarme en una misión en California me invitó a comer una familia bueno muy bien nos sentamos a la mesa y en ese caso el sacerdote me pidieron padre ¿puedes hacer la acción de gracias? por supuesto pero no es eso lo que les quiero contar porque eso podía ser cortesía con el papá o cortesía con el sacerdote según el caso ¿sabes qué me llamó la atención? que nosotros terminamos de comer nos sentamos en la sala seguir conversando y llegó tarde porque estaba en un entrenamiento deportivo uno de los hijos entonces efectivamente bueno no sé si se sirvió él o le sirvió la mamá eso no es lo importante el hecho es que cuando ya estaba la comida sobre la mesa y él estaba ya solo porque todos los demás estábamos en la sala este muchacho se traza la señal de la cruz cierra sus ojos y hace una oracioncita que lindo eso fue lo más lindo es decir desde muy pronto en esa casa tenían esa costumbre ya decíamos en otra charla el ser humano funciona por ritmos no llenes de sermones a tus hijos pero si has de tener ritmos por ejemplo tenemos una comida que todos compartimos y acuérdate en esa comida el celular queda lejos tenemos una comida que compartimos y en esa comida siempre hay una acción de gracias hermosísimo hermosísimo ritmos claros de oración no llenes de oración todo el tiempo a todas horas en todos los lugares eso puede hacer que tus hijos te miren simplemente como un fanático pero que haya momentos específicos de oración si tengo una familia amiga aquí en Bogotá que tienen otro momento de oración y a mi me extraño mucho siempre que salen en el carro incluso moviéndose dentro de la ciudad hacen una pequeña oración pidiendo protección para el viaje alguien podría decir que eso es exagerado a mi no me parece es un ritmo que ellos tienen el ritmo de hacer obras de caridad eso también lo he visto lo he visto sobre todo en familias de extranjeros más que en familias latinas llega la cuaresma vamos a hacer una colecta en la casa y vamos a ir a donar esto llega navidad vamos a recoger esto y vamos a donarlo y vamos todos y ya se sabe es una tradición en la familia buenísimo que más podemos sugerir vamos a hacer dos sugerencias más primera hay que favorecer por supuesto la participación de los hijos en actividades sanas actividades sanas al aire libre o deportes grupos parroquiales buenos trata en la medida de lo posible favorecer elogiar impulsar lo bueno para que tengas que criticar menos que regañar menos habrá que hacerlo alguna vez pero trata de que eso sea menos que tu esfuerzo esté sobre todo en apoyar animar y elogiar lo bueno suele funcionar mejor habrá momentos en que hay que pararse en la raya y decir no eso no se hace pero procura procura y mi última sugerencia cuando haya un buen ambiente porque el ambiente no siempre es tenso alguien puede pensar al oír una charla como esta alguien puede pensar que bueno entonces todas las familias no hacen sino sufrir todo el tiempo no, no me malinterpretes no, no quiero decir eso hay momentos amables también mi última sugerencia que puede ser una sorpresa para algunos es cuenta historias las narraciones son uno de los modos más respetuosos más amables y más eficaces de tender puentes con los hijos ¿sabe a quien le vi practicar yo esto muchísimo? a mi papá mi papá sí señor yo todavía me acuerdo cuando después de cenar nos quedábamos ahí acompañando al papá a veces él llegaba más tarde por ejemplo o a veces estábamos desde el principio en la cena mi papá es un hombre vive todavía está bastante mayor Dios lo bendiga lo preserve según su voluntad mi papá es un hombre con una gran capacidad de conversación él nos contaba historias de su trabajo de sus lecturas de las películas que él veía cuando era niño nos contaba eso y yo era un adolescente podría tener 13 14 años pero te repito contar historias es uno de los modos más respetuosos más amables y más eficaces de tocar el corazón de tus hijos porque tú quieres que tu hijo te quiera ¿cierto? pero si tu hijo únicamente te ve cuando estás agotado a punto de explotar y luego lo regañas ¿será que eso ayuda? por eso conviene tener cuidar esos espacios esos espacios amables esos espacios en que incluso se puede reír mira la risa es un remedio tan hermoso es una válvula tan maravillosa de la vida humana puedes sentirte muy feliz el día que hayas tenido una buena carcajada con toda tu familia eso vale mucho eso une mucho y eso no se olvida hermanos llegando al final de esta charla y de este retiro solamente subrayemos la importancia de defender el hogar de hacer del hogar ese espacio donde se dan las mejores catequesis no esperes a que las mejores catequesis las de la parroquia o las del colegio sé tú el mejor evangelizador de tus hijos con ejemplos con tu testimonio con tus narraciones muéstrales que en la casa el perdón siempre es posible muéstrales que disculparse no es empequeñecerse muéstrales que para crecer no hay que achicar a nadie muéstrales eso y muéstrales que tú puedes mostrarles todo eso todo eso porque hay uno que te sostiene uno que te ama y que se llama Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo